¡Listo! 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 ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Le trajeron para quedar bien con el perro, ¿cierto? Sí. O sea, que nos vamos a lucir. En lo máximo. ¡Eso! Tenemos que arrasar con esa cola y no quedarnos encerrados. Con todos. ¡Listo! 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 ¡Apantallados! ¡Ainventos! Para seguir haciéndole la barba, tu suelo hay que estar fuera de la jaula. Ok. ¿Estamos? ¡Entendido! ¡Estamos! ¡Arranquen, salen los proyectos y vamos por 10 segundos dentro de la jaula! ¡Y la pregunta es...